De Frente. Vamos a analizar la columna del periodista Salvador García Soto de Periódico Universal, Serpientes y Escaleras, columna titulada Cuauhtémoc y Cuitláhuac, dos gobernantes fallidos. Tema interesante, ya lo verán. Después seguimos con otra columna, ahora del periodista Martín Moreno, con el tema Ayotzinapa, Huitzuco, la línea no investigada. Posteriormente discutiremos el tema de la amnistía propuesta por el presidente López Obrador. Al tema lo hemos llamado quién sí y quién no. Otro tema más será algo ya reconocido por las autoridades federales, me refiero a esa violencia en este país y hasta dónde hemos llegado. Titulamos el segmento como Fuchi, Huácala. Bueno, y vamos a cerrar con asignatura pendiente. Me refiero a que se están cumpliendo dos años de los sismos que devastaron buena parte de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos y algunos otros estados. Y nos preguntamos qué ha sucedido, pues no se ve en dónde se invirtió tanto dinero que aseguran fue aplicado a la tragedia. Pero vayamos al primer tema. La columna del periodista Salvador García Soto y su tema de Cuauhtémoc y Cuitláhuac de dos gobernantes fallidos. Octavio, Luis Octavio, dos gobernadores que llegaron de la mano de la Cuarta Transformación, uno de Morelos, otro de Veracruz. Dos gobernadores en la mira de los mismos ciudadanos. Bueno, Víctor, en los últimos meses esta situación de los delitos vinculados al crimen organizado ha corralado a los habitantes de Morelos y también el estado de Veracruz. Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, quien asumió la gubernatura el pasado 1 de octubre, el homicidio doloso subió un 33 por ciento. Los secuestros ni se digan un 375 por ciento y en el tema de la extorsión un 680 por ciento. Ni se diga en Veracruz el tema de Cuitláhuac y los hechos violentos, ocuventos, asesinatos en Minatitlán en abril, en Coatzacoalcos, este mes de agosto. Habla que el paquete les ha quedado sumamente grande y es que estarás de acuerdo que si bien, como dijo hace unos días el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, él es académico y el otro futbolista. Lo que menos saben, pues es de política. Ahora, porque los fallidos no crean que sean tanto así, porque va a la par de lo que está pasando a nivel federal. Bueno, eso es otro tema. Se señala en esta columna, Luis Octavio, que incluso Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quiso o quiere tirar la toalla. ¿Eso será posible? Sí, pues ya quedará de él, pero al final de cuentas el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldándolos a sabiendas que es una cuestión política porque son emanados del mismo partido. Al final de cuentas el panorama de violencia en ambas entidades han sido las mismas, son las entidades de las más violentas de todo el país, no es algo nuevo. Y nos queda claro que el apoyo del gobierno federal, como te comenta, pues hay que hacerlo realidad, donde quien lo ha hecho público ha sido el propio Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Entonces, que no hay que olvidar que en política las deslealtades se pagan muy caro y creo que ha sido el único gobernador que le ha dado la espalda al presidente. A pesar de que al principio lo apoyaron. Por su parte, el gobernador de Veracruz, el gobernador de Veracruz, lo señalan de que no puede con el paquete. Sigue la violencia al grado de que van más de mil asesinados en su administración, mil, 55% más que lo comparado con su antecesor. Octavio, ya no Veracruz, Veracruz ya no es tan bello, ¿verdad? Al final de cuentas no estamos descubriendo el hilo negro Víctor, sin embargo, pues esta situación de que los panistas quieren hacer una campaña de juicio político contra el gobernador de Veracruz, al final de cuentas no va a pasar absolutamente nada porque a nivel general no repercute. Así es. A Cuauhtémoc le dirías que se regrese al mundo de las patadas. Podría ser, pero sabemos que va a terminar su sexenio. Bueno, vamos a ver, no está tan sencillo, pero bueno, tema interesante que vamos a ver, el tiempo nos va a decir qué es lo que puede o debe suceder. Seguimos ahora con la columna titulada Ayotzinapa, Huitzuko, la línea no investigada, un tema por demás candente que hoy mismo se encendió de nueva cuenta. Octavio, aquí el periodista Martín Moreno busca revivir un tema que muchos dábamos por agotado, pero asegura que falta mucho por conocer, incluso se debe investigar a quienes investigaron en el pasado, pues comenzando por Jesús Murillo Karam. Un tema que estuvo manchado de mucha corrupción durante las investigaciones, cinco años y no se esclarecen, hay muchas preguntas al aire. Ojalá que este caso que ya cumplió cinco años y que hubiera muchas inconsistencias, hay que decirlo, se resuelva pronto en beneficio de los padres de los 43 normalistas. Una investigación que sigue al aire muchas preguntas y están en el tintero y que no se ha resuelto nada y que al final de cuentas ojalá tampoco no sea parte de la politiquera o el populismo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo lamentable es la liberación de 24 personas inculpadas en el caso de Iguala y la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructuradas y que se limpie, como dice el presidente, las escaleras de mucha corrupción, sobre todo en este caso. Bueno, y precisamente este tema lo ha tomado el presidente López Obrador como algo personal, se ve y se siente, de hecho hoy estuvo ahí con los padres de los, estos personas que están, que no las encuentran, vanos de adiós sin apa. ¿Tendrá algo que aportar o simplemente es para los padres y familiares que vean que sigue trabajando, aunque no se está avanzando, Luis Octavio? Sí, a ver si no es nada más este discurso para seguir alargando un tema que al final de cuentas nunca va a ser esclarecido. Ojalá, ojalá me equivoque, pero la actual Fiscalía General de la República debe actuar ya para subsanar tales situaciones, independientemente de las observaciones que han hecho los organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que esta situación se necesita recausar, recausar ya. De hecho hoy dijeron, hoy dijeron que empiezan de cero, yo no sé si eso sea bueno o sea mala. El tema central del periodista es Huitzuco, es territorio, dice que es el territorio de la familia Figueroa, donde parece, al parecer todavía faltan muchas cosas por conocer. Octavio, ¿habrá culpables todavía después de tantos años en todo esto o buscarán un chivo expiatorio? El asunto es que, Víctor, hay una sola verdad, esa verdad en el caso de Iguala que es la que queremos conocer todos, pero difiero en el sentido de que no confío mucho en las instituciones. Es pan de lo mismo, con diferente camiseta y esta situación, hijos, todavía tendrá muchos capítulos que resolver. Claro. Oye, Luis Octavio, ¿ni en las actuales administraciones, ni en la actual administración confías? No, no, no. La verdad que no. Todavía sigue habiendo muchos temas de corrupción y se ve en las entidades federativas, ¿eh? Sí, sí, pero la fe... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, un tema por demás que precisamente hoy se volvió a calentar y se calentó sabroso. Bueno, pasamos al tema de frente a nuestros temas y se trata de quién sí y quién no. En efecto, me refiero a la amnistía propuesta por el presidente López Obrador. Luis Octavio, antes de entrar en detalle, antes de entrar en cualquier tipo de detalle, tu opinión de cuál es el fondo de esta propuesta, ¿cuál sientes que puede ser? Dios, eso es un tema, Víctor, tan complejo, no va a ser ni tan sencillo, ni tan simple como el tema central, y eso es lo que hay que rescatar de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema de cómo liberar a los indígenas que no tuvieron acceso a una defensa conforme a la ley por simplemente no hablar español durante sus juicios. Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo positivo. Ahora hay que hacer adecuaciones a cada una de las leyes porque, hijos, tendrán muchas inconsistencias en el tema de que se vote a favor de esta iniciativa al vapor, porque el liberar a asesinos, aunque sea por delitos menores, te hago la pregunta, ¿asaltaste un microbus y después van a asesinar a cualquier persona? Ahí estaríamos atentando en contra de esta amnistía que es sumamente importante, pero tiene sus complejidades el tema de la ley de amnistía. Claro. Ahora, la amnistía luego la van a seguir pidiendo. El presidente, Luis Octavio, dice que esta amnistía es para ayudar a esa gente pobre, pero en ese grupo van mujeres que han vendido droga, jóvenes que la consumen o que los detuvieron en posesión de esa misma droga. Lo dijiste, indígenas que no tenían un traductor y nunca ni siquiera supieron su delito. ¿Cómo la ves, Luis Octavio? ¿Tendrá un fondo político o realmente van por la gente que nadie le ayudó en su momento? Tiene más un fondo, un trasfondo político y sobre todo por ganar adeptos o continuar estando en los altos estándares de puntos de aceptación del presidente hacia la ciudadanía. Me parece que tocaste un tema central. Me parece que la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad es muy importante que se incluyan las condiciones de quienes vayan a ser liberados, proporcionen toda la información necesaria para contrarrestar el crimen organizado. Porque si los pones en libertad y no los proteges, vaya crimen organizado que va a haber al por mayor. La palabra me equivoque. Todos, todos sueltos, todos sueltos. En este escenario, Luis Octavio, ¿cuántos delincuentes de esos que han hecho auténtico daño y que tú dices ahorita aprovecharán esa rendija para salir y volver a delinquir? Pues ahí está el tema que tocábamos anteriormente, el caso de los 24 policías que ya fueron liberados por el caso Ayotzinapa. Imagínate, nada más ese es un ejemplo del populismo y que esta ley de amnistía tiene sus pros y sus contras. Por eso hay que ser muy ilusioso. Además, me parece que va por cuestiones políticas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver y ya nos falta mucho para ver eso, porque no hay duda de que eso va a pasar, esa nueva ley. Fuchi y Huácala, Luis Octavio, al parecer estas expresiones no han logrado hacer nada para detener la violencia en México. Ni una Guardia Nacional, ni una aparente preocupación del gobierno federal para detener esta masacre en las calles del país. Luis Octavio, ¿qué pensaría un asesino al escuchar al presidente regañarlo con el Fuchi o Huácala? Sí, Víctor, es que el propio presidente pues ya entró en esta vorágine de contradicciones. Lo único que le rescato al presidente es que ahora ya cambió su discurso de ese tengo otros datos a reconocer que la Guardia Nacional ha sido un rotundo fracaso, porque por donde lo quieras ver hay elementos de la Guardia Nacional, pero sigue habiendo asesinatos, ejecuciones y algo rescatable es que al final de cuentas esta semana reconoció en estas famosas mañaneras de que los índices de inseguridad pues siguen siendo las mismas. El crimen organizado por desgracia afecta a todos los mexicanos con los altos índices de inseguridad, ejecuciones, asesinatos, secuestros y demás. El presidente como, bueno, se ha barrido de corrupción las escaleras, como dice, pero falta mucho por hacer y no solo queda nada más en intenciones, Víctor. Así es. Oye, la seguridad o más bien la inseguridad, Luis Octavio, la violencia, la que estamos hablando, los ríos de sangre, ¿serán la debilidad de este gobierno? ¿Es por donde va a fallar? Sí, es que al final de cuentas no todo el trabajo es del propio presidente, porque si vemos a los diputados, vemos a los senadores, siguen enfrascados en intereses personales y partidistas que han obstruido esos cambios legislativos que tanto pregonan y que se requieren hoy con urgencia para nuestro país. La implementación de la Guardia Nacional, como te comento, ha sido un rotundo fracaso. El Poder Judicial no aplica la justicia por igual, generando este panorama de estado de anarquía y que ha acabado con la confianza de las instituciones. Y esto rotundamente le afecta al presidente. Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Sonora, Guerrero, Michoacán, no sé, Chiapas, solo por decir algunos nombres de estados en donde ya está la Guardia Nacional, Luis Octavio. Ya están, aquí están y siguen con números alarmantes en cuanto a la violencia. Esto es que siguen al alza los asesinatos, siguen matándose en frente de ellos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Fuchi o Huácala? Bueno, es que ya no queda así hacer de Fuchi, Huácala. Lo que quiere la sociedad y exige son resultados contundentes en que ya ni exista el Fuchi, Huácala, sino un estado de pacificación que tanto lo necesita. Es distinto el norte con el sur, pero en el sur podemos ver también la situación de la crisis migratoria que continúa acrecentándose y que a pesar de la Guardia Nacional el panorama no ha cambiado. O sea, que la Guardia pues no está siendo tan efectiva como se había dicho. Que además lo único y lo que hemos visto es que sirven y se ven muy bonitos en los desfiles y nada más. Exacto. Bueno, pues van a seguir desfilando, me imagino. Vamos a nuestro último tema de este día, de este programa. Se trata de asignatura pendiente, Luis Octavio. Me refiero a que dos años, ya son dos años de aquellos lamentables sismos aquí en nuestro país. Muchos mexicanos, muchos siguen durmiendo literalmente en la calle. Luis Octavio, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los miles de millones de pesos que se destinarían o se destinaron para darles un hogar a quienes perdieron absolutamente todo? Bueno, es una pregunta, Víctor, que se la necesitaríamos hacer al expresidente Enrique Peña Nieto que se anda pregonando y paseando por Estados Unidos con su nueva novia, pero... Y poniéndose peluca para que no lo reconozcan. Poniéndose peluca para que no lo reconozcan. Nos queda claro que es un tema amplio de corrupción, recursos de fundaciones, recursos del extranjero que nunca se supo. Si los recursos del erario público tampoco se supieron y no dieron una explicación de dónde quedaron, hoy en día, nada más para darte un ejemplo de la magnitud de la reconstrucción, porque hay dos reconstrucciones. Recordemos el 7 de septiembre de aquel 2017, en el caso específico de Chiapas y Oaxaca, y el 19 de septiembre en el caso de la Ciudad de México y otras entidades del centro. Nada más, en Chiapas un 30% quedó la reconstrucción. Se perdieron más de 600 millones de pesos del erario público, otros 80 millones de pesos del famoso Fonden, que era un recurso estatal que estaba para desastres naturales. Tampoco supieron dónde quedaron los recursos. No le dieron una explicación a los damnificados. Y nada más comentarte que hoy son miles y miles de familias que desde hace dos años continúan en la calle. Gente que se tuvo que endeudar para poder reconstruir sus viviendas porque no le quedaba de otra. Luis Octavio, tú estás ahí en el centro de este huracán donde se dio este terremoto. ¿Qué está pasando con esa gente? ¿Cómo vive hoy día, si es que vive? Nada más comentarte que cómo viven. Viven por, pues ya hay que decirlo, porque Dios es muy bendito, porque al final de cuentas tienen que arreglárselas por sí mismos porque quedaron en estado de indefensión por haber perdido en cuestión de segundos absolutamente todo. Y el gobierno lleno de corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto, que no les dio una explicación, entregaron tarjetas sin saldo, sin fondos. Entonces, algunos se endeudaron, pidieron préstamos a la banca, a la iniciativa privada. Y así están viviendo. Prácticamente tampoco en Chiapas hay empleos. Ya que se diga en Iguajaca que ahí se van dando las cosas, que es exactamente el mismo panorama. Si es que eso es vivir. Luis Octavio, la pregunta de los 64 mil, por supuesto. Este gobierno que durante muchos años fue crítico con los que lo antecedieron. ¿Serán capaces de aceptar que ahora les toca a ellos remediar ese problema o seguirán viendo por el espejo retrovisor sin hacer absolutamente nada? Seguirán en el mismo panorama, Víctor, lamentablemente, porque el exgobernador Manuel Velasco, que estuvo encargado de la reconstrucción, ahí está como flamante senador apoyado por Morena, encabezado por la banca del Partido Verde Ecologista de México, pero al presidente cuando le nombran a Manuel Velasco, hace como que la Virgen le habla. Bueno, muy bien. El tiempo llegó a su límite y de frente también, Luis Octavio. Agradezco de forma muy especial a mi compañero allá de Megacable hasta el estado de Chiapas. Luis Octavio Pineda, muchas gracias. Víctor, un gusto. También agradezco, por supuesto, a la producción de este gran programa por permitirnos conducir este espacio informativo, pero especialmente le agradezco a todos ustedes por ser parte de Frente, un programa de Meganoticias TBC para toda la República Mexicana. Se despide de ustedes Víctor Mendoza Lambert desde Hermosillo, Sonora. Que estén muy bien. Gracias.